Viene el toque corto atrás, el centro que vino, pelota sobre el área va Batista Gol, 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 gol del Deportivo Maldonado Facundo Batista definió de espaldas al arco y luego sacó una volea interesante sobre el arco, tiga la tribuna, Colombes descuenta Deportivo Maldonado, gol de su número 9, Facundo Batista gana a Boston River ahora 3 a 1 frente al Depor era muy cruel el resultado para el equipo deportivo Maldonado, viene el centro van a ver que buena definición de Batista que lindos goles estamos viendo en el estadio lindos goles en la noche de sábado giró, le pegó al ángulo, inatajable imposible para Falcón excelente resolución, otro gol de Batista que bien utiliza el cuero otra pelota larga para Cantera, buena pelota para el hombre de los cerrillos, viene el 34 con el centro, Batista ¡Gol! 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 El Depor Depor, Maldonado, Batista la cazó de volea prácticamente que sin mirar inatajable el tiro del número 9 para Formento, se quiebra por fin el cero, encontramos la primera alegría, encontramos la primera emoción en el campus y la porta Batista, Deportivo Maldonado ¡Gol! No hay nadie, dice el árbitro Ramos Cantera Cantera va larga para Batista peligro, Batista peligro, Batista ¡Gol! 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 Evidentemente más cerca que con el primero, lucha Batista Allí está Batista, la marca de rojo Tocaba la pelota Nahuel, atentos que va llegando Bogliachino, y ahora el picante Y allá la pide Muni Gol Batista Gol Gol de Deportivo Va a caer el penal cuando quiera El juez Jerry Vargas Va a decir que la pelota tendrá destino gol Pero se enjarra para Facundo Batista Ahí está Batista, va corriendo el 9 Pierna derecha, tiró Gol 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 Uruguayo Facundo Batista Finiquito es perfecto La pelota que estremece en los cordeles del cuadro ecuatoriano En 62 Batista y el primero Lo gana Uruguayo 1 a 0 En su quinto partido puede anotar recién Facundo Batista Qué importante es para un delantero poder encontrar La Legal Esto es importante para un delantero poder encontrar Volga Flujo ان la red del chiasso marcatore numero 32 bantista facundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!